Esto es fundamental, cuando queremos cambiar, cuando estamos en una situación mala, cuando venimos a los talleres, lo que queremos es que cambien los demás. Otro objetivo es venir a un sitio, hacer las cosas para que cambien los demás. Porque yo lo que pasa es que no sé quién, mi pareja no sé qué no sé cuánto, porque resulta que mi hijo no sé qué no sé cuánto, mi jefe no sé qué no sé cuánto, mi amigo no sé qué no sé cuánto, mi coche no sé qué no sé cuánto, todo es que yo lo que quiero es mejorar mi vida, pero a través de que cambien los demás. Claro, eso es bastante complejo, o sea, nosotros podemos intentar que cambien los demás, pero además tienen sus propios procesos, tienen sus propios desarrollos, sus propios momentos. Yo no puedo... Lo que tiene es que, realmente, hacer caso, es una frase que he escuchado a un amigo del pueblo, que decía siempre del pellejo para adentro, mando yo. Y me parece interesante porque es que es el único sitio donde mandamos, de nuestro pellejo para adentro. Es que parece una obviedad, pero tenemos que recordarlo todos los días. En vez de estar preocupado porque cambia los demás, es que puedo cambiar yo en mí, o qué decisiones tengo que tomar yo en mí, para mejorar mi vida y para ir afrontando las cosas que me pasan desde un punto de vista más positivo, más constructivo, menos victimista, menos dramático, intentando relativizar las cosas, intentando que los duelos, o que el sufrimiento dure lo que debe de durar, no que nos lo llevemos para la eternidad. Que después de 20 años diga, no, es que tú seas así desgraciado, porque a mí me pasó esto cuando tenía 20 años, y desde entonces no podías decir, oye, chico, estoy 20 años. Y ahora, de que vayas cambiando, vale, está bien, te pasó esto, sufrelo, lo maten por ahí, ya, lo matira para adelante. Y evidentemente, cuando uno trabaja en el tema de la salud del personal, es personal, por eso dice, y autoconocimiento, auto. Es que luego me dice, claro. Por lo tanto, tenemos que trabajar de nuestro pellejo para adentro. No esperando que, cuando tú esperas que, es una fuente de desesperación, una fuente de ansiedad. Estar esperando que, o preocupándote por. Porque no puedes tú esperar que el mundo se comporte como tú quieres que se comporte. O no puedes tú evitar que ocurra algo que a lo mejor pueda ocurrir, que no depende de ti, depende de las decisiones de los demás. Yo me puedo ocupar. ¿Qué no me pasa a mí? De preocuparme a ocuparme. Y dentro de las cosas que no se puede ocupar, uno puede tomar decisiones en su vida, estar o no estar con personas, hacer o no hacer, mantener un trabajo o cambiarlo. Uno tiene que ocuparse de tomar decisiones. Pero evidentemente, lo que más puedes hacer es trabajar sobre ti mismo. Y conocer esos mecanismos, esa tendencia a repetir constantemente lo mismo, a que en nuestra vida se repita constantemente lo mismo. Entonces, otras cosas porque la vida es generosa. Y cuando no aprendes una lección, pues te la da. No es como en los colegios malos, ¿no? Que si no aprendes, pues es tu ruido. No. La vida es generosa, como los colegios de opáculo, bueno, privados. Y dicen, pues, acuérdate clases particulares. Que no quieres clases particulares, clases nocturnas. Que no quieres clases nocturnas. Como estaba hablando el otro día con la reforma laboral. El cuarto turno. Que no se puede ser el cuarto turno de trabajo. Tú siempre has escuchado tres turnos, ¿no? Para empresas que dicen que hay un cuarto turno. No se puede ser el cuarto turno. Porque hoy se puede ser la mañana, tarde o noche, ¿no? Cuarto turno, te lo diré. Total. Este es nuestro campo de trabajo. Del pellejo para adentro. Ahí, como decía, como dice la escuela del cuarto camino, no digas que no tienes nada que hacer, porque tienes mucho que hacer. Que es trabajar sobre ti mismo. Y eso, como, es lo que tienes, ¿no? Actualmente, ¿no? La gente dice, no, pero actualmente uno está consigo mismo todo el día. A las 24 horas del día. Entonces, como uno está consigo mismo a las 24 horas del día, uno va a estar 24 horas del día trabajando sobre ti mismo. No te vas de vacaciones, ¿no? Yo creo que está muy lindo. Luego, otra cosa que tiene que trabajar mejor en el estandero, y que, bueno, en el estandero o en tu casa, o en donde tú quieras, es el tema del famoso ahora. Que, evidentemente, es algo que se trabaja desde cualquier corriente, desde cualquier sitio. Si te estaba hablando de la aquí y ahora, claro que la aquí y ahora es un nivel del terreno. Bueno, pasado o en el pasado. El futuro está por llegar. ¿Cuál es la otra dimensión de nuestro campo de trabajo? Ahora. Es que no hay otra. Es que no hay otra. No hay ninguna otra posibilidad que trabajar ahora. No podemos estar con lo que nos pasó hace 20 años. Es que hace 20 años yo tomé malas decisiones, no me dejé llevar. O resulte obligado a hacer ese tiempo. O mi familia no me ha presionado para. O... Vale. Está muy bien. Yo entiendo ese sufrimiento, pero déjalo ir ya. Porque al final era el sufrimiento que, vale, estaba ahí. Pero ahora está en el mismo que tú lo mantienes bien. Tú eres el que te está destruyendo a ti mismo, repitiendo todos los días ese hecho. Ese hecho ya pasó. Ahora. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Ahora. Eso es lo que tenemos que decidir todos los días. Por eso habla desde la escuela del cuarto camino. Decía Burge. Burge es la persona, es una persona evidentemente que agradecemos mucho porque fue un gran buscador. Él buscó la verdad. La buscó en todos sitios. La buscó en los monasterios, en el Tiber, en el Islam, en el sufismo. Donde allí, donde pudiera haber verdad, él iba y la quería conocer y la practicaba. Como se practicaba antes. Ahora vamos a talleres, el fin de semana, donde nos dan de comer, donde nos dan muchos abrazos y está muy divertido. Antiguamente, cuando querías aprender la verdad, a lo mejor te llevabas seis meses limpiando los retretes y al séptimo mes te atendía el maestro. Y te empezaba a decir cosillas. Donde decías, ah sí, si quieres aprender, pues te empieces. Que era un buen método. Lo que pasa es que ahora mismo los tiempos que estamos serían imposibles, ¿no? El ser humano evolucionado y esa forma de trabajarnos, en total no la aceptaríamos. Pero tenía un sentido y el sentido que tenía era rebajar el ego. Que la persona no fuera a querer acumular conocimiento, que es lo fácil. Y lo vemos constantemente, gente que va de una charla a otra, de un taller a otra, lo mismo te hace una terapia que te hace la contraria. Que te hace la otra, que te hace la otra, que te hace la otra, que te hace la otra. O te la hace hasta dos. La gente que tiene como un pantalón, os acordáis, aquí que se hizo la expo de Sevilla no vendida y tenía un pasaporte. Y iba a que te se lo asillaba a otro lado para allá, pues igual hay gente que tiene el pasaporte de terapia y tiene cien terapias. Ya da, y sin embargo la terapia alguien la ha consumido, pero no su esencia, no su ser, puesto que sigue igual. Quizás la haya consumido su ego, sus egos, que ya mostramos mucho. Ahora hablaremos de ella. Entonces, el trabajo hay que trabajarlo. El trabajo no es para consumirlo, es para trabajarlo, no es para entenderlo. Si entenderlo lo entendemos todos, además para eso están los libros. Cuando uno se ha montado un taller o una charla, viene a que esa energía de ese momento, de ese grupo, esa disciplina que te obliga, pues mira, para la semana que viene hay que hacer tal tarea, hay que hacer tal ejercicio. Hay que trabajar esto. Por obligarte a, como el que va al gimnasio, ¿no? Se obliga a moverse. Desde el sofá todos sabemos, yo soy el primero, pues mira, vendría bien con él, ahí es difícil, otro, esto es bueno, al corazón, para otro. Entonces eso lo sé, yo lo sé, lo hago. Esto es lo mismo, vamos a los sitios de desarrollo personal, de otro conocimiento, a saber cosas, pero no lo hacemos. Entonces, ¿para qué no sirve? Yo sé, yo sé todo, sé jugar al fútbol, al baloncesto, al golf, al tennis, al padel, al frontón. Entonces, si yo lo hago, si yo lo hago, va a estar en beneficio. Me está bien que la gente vaya a los sitios, que desde aquí, ahora mismo que vayáis, porque hay que mover la economía, y hay que pagar, esto es una entrada, y ya con eso siempre hay un beneficio. Pero que hay que hacerlo, y hay que hacerlo ahora. Hay que trabajar. La comprensión, esa primera comprensión intelectual está muy bien, pero de repente tú lo ves, tú ves las cosas. Y eso te puede animar, ¿no? Lo mismo es cuando llegues a un médico y te enseña el colesterol. Y dice, usted tiene 300 de colesterol, ¿no? Y tú, ¿qué sabes de colesterol? 300 mucho. Un poquito más. Y tú lo ves y te dices, coño, te va a hacer algo. Que tú vas a la terapia o vas a una dinámica y dices, yo estoy sufriendo. Necesito hacer algo. Pero después, no solo es comprender lo que estás sufriendo. Y cada verdad que tú comprendes lo que estás sufriendo. Pero tienes que comprender que tienes que trabajar. Sobre ti mismo, buscando algo permanente, que no te deje llevar, que no te atrape, que seas tú mismo, porque lo único permanente que hay es uno mismo. Pero ese ser que está escondido, que ahora hablaremos dónde está escondido, está escondido por ahí. ¿Vale? Entonces, la otra idea que quería hablar es sobre cómo funciona el sistema. ¿Qué es lo mismo? Yo siempre explico esta idea, con la idea de que entendamos que dentro de nuestro sistema psicológico, dentro de nosotros mismos, hay algo parecido a una granja. Nosotros somos como granjeros, tenemos una granja. Nosotros, en nuestro interior, nosotros, esto sea positivo. Nosotros, realmente, seres humanos, por naturaleza, es positivo. Es positivo porque tiene la capacidad y la inteligencia para hacer una comprensión amplia de las cosas. No como los animales, que tienen una comprensión corta de las cosas, es estímulo-respuesta. Sin embargo, muchas veces nos muestran más inteligencia que nosotros, porque un animal no está a gusto aquí y se mueve allí. Nosotros nos estamos fastidiando, molestando, en algo negativo, en algo que nos está perjudicando y nos movemos. O sea, la mayoría de las veces demostramos mucha más de la inteligencia que un animal. Cualquier animal, si no está a gusto en un sitio, se mueve, se va a otro. Es fácil. Sin embargo, nosotros mantenemos relaciones tóxicas, relaciones y tal, eternamente, esperándonos en bien. Esperándonos en bien. Esperándonos en bien. Debemos de salud y religiosos todos, porque todos estamos esperando a que algo cambie. Y cuando nosotros podemos coger y cambiar a nosotros mismos, y cambiando la forma de ver las cosas, la forma de interpretar las cosas, ya estamos cambiándolo todo. Nosotros, nuestro ser, nuestro ser positivo es como si fuera granjero. Lo que pasa es que tenemos una granja que está hecha de miedo. Tenemos los cerdos que están fuera de su establo, haciendo lo que les dé la gana. Tenemos los perros, los caballos, las ovejas, las cabras, los conejos. Tenemos todo totalmente tomado. Y el granjero no se haga cáncer y está escondido. Esos animales representan la época, representan la ansiedad. Cada granja siempre tiene como una especie de decisión. Digamos que en mi granja, por lo mejor, las cabras son lo que más... El negocio principal de la granja es la cabra, ¿no? A lo mejor en el tuyo son las vacas, en el tuyo son las caballas, en el de otro son las cerdas. Pero todos tenemos así un repertorio de animales muy merecido, pero por circunstancias diversas, del desarrollo personal, de la historia y tal, es complicado definir en esta charla. Tenemos como una especie de especialización. Pero lo importante que tenemos que ver, es que cuando uno no trabaja sobre sí mismo, no tiene una idea clara de por qué te muento la granja, ni siquiera si eso es una granja. Por supuesto, la granja no funciona, no va bien, no da la rentabilidad. Nosotros tenemos potencialidad para tener un buen negocio, un buen negocio, ganadero, que dé dinero, que dé producción, que tenga un sentido, que tenga una marca, que tenga una proyección en el futuro, que pueda hacer cosas fuera. Pero claro, lo primero que tenemos es nuestro ego. Esos animales que se traducen en el pequeño depresivo, el pequeño ansioso, el pequeño preocupado, el pequeño irascible, el pequeño boicoteador, que quiere hacer las cosas pero al final no se atreve. Porque todos esos animales representan una serie de energías negativas, que esas energías negativas que conviven con ese granjero positivo son buenas porque nos advierten de cosas de este mundo. Si estoy sufriendo, que me ha pasado algo, está bien que tenga esa señal de depresión, de malestar, de sufrimiento. Cada animal de la granja nos sirve para algo y hay que sacar a esos animales. Ahora hay que sacarlos, pero luego hay que volverlos al estábulo. Hay que volverlos al estábulo y ahí eso lo decide el granjero. Y eso es lo que no tenemos en ese centro de gravedad. El granjero no existe. Sí existe. Sí existe, pero lo que no existe es la idea de permanencia, la idea de entender para qué sirve la cosa. Es importante que tengamos esa energía, que la llamamos negativa, no porque sea negativa. ¿Cómo va a ser negativo? Si tú eres un granjero, tú tienes que tener animales, tú tienes que tener ese tipo de energía. Que te ayude en un momento dado a plantar cara a alguien. Que te ayude en un momento dado a entender que lo estás pasando mal. Que tienes que moverte a entender que estás preocupado por algo porque realmente tu historia de tu vida se está moviendo, se está educando. Y tienes que moverte y tienes que estar atento. No estar en un momento de cambios, sino estar en un momento de cambios. Hay cosas que te ayuden, por supuesto que te ayudan. Pero tú tienes que, una vez que se te ha mandado el mensaje y que lo has entendido, tienes que recogerlo y meterlo en el estado. Tienes que estabular. Si no estabulas, si no dejas el su... Es como el perro. Tú llevas a un perro, viene alguien con ella que parece que te va a atacar y el perro hace guau guau guau. Y está bien. O tú estás en tu casa y tu perro ladra, a lo mejor alguien está entrando. Pero luego tú le tienes que tirar de la correa y decir, no, no pasa nada.